Eso que me pasó, eso que me pasó son cajes de la oficina, que son duros y que afortunadamente no pasó nada a mayores, pero es una experiencia muy grande que me queda a mí, ahí es donde uno, mire cosas tan simples, de usted estar operando en una excavadora, y usted va a la excavadora y se fue, se fue la máquina o va a bajar una pendiente, entonces usted queda, se pone el brazo y baja, se sostiene y cuando baja, se va como hacia adelante, al no tener el cinturón de seguridad, lo primero que va a hacer usted es irse contra el cuantarillo y va a accionar los mandos y lo que hace, usted se puede volcar la máquina y lo peor pues se puede matarse, perder la vida, es correcto, entonces cosas como esas, entonces ya en el hospital, en la recuperación y todo el tema, me dieron como ocho días de incapacidad, la máquina, yo siempre preguntaba por la máquina, la máquina y la máquina, yo no, se le volvió una manguera nomás, se le volvió una manguera, se le volvió una manguera, se le volvió una manguera, se le echó aceite y entonces no fue más, entonces ya cuando, digamos, pasa todo esto, entonces ya me dicen, él me reúne, entonces me dicen, Camila, Camila, usted ya ha pensado, usted ya ha pensado, usted ya ha pensado, pues con lo que le pasó, ya ha pensado, usted quiere seguir con el tema de la maquinaria, o usted, pues, de ser ya, de ser ya, no me pasó, entonces le digo yo, no, eso que me pasó, eso que me pasó, son cajes del oficio, que son duros y que afortunadamente no pasó nada a mayores, pero es una experiencia muy grande que me queda a mí, entonces yo digo que si me da la oportunidad de seguir, yo le sigo, o sea, no, y mejor porque eso, digamos, son cosas que le pasan a operadores y que mejor que me pasó empezando para darme cuenta las responsabilidades y los riesgos que habían, que eso era inmensa, ya, entonces. O sea, eso partió tu vida como operador en dos, el antes y el después. Sí, ya dije, bueno, ya, así, pero una de esas cosas y entonces desde ahí empecé a operar la máquina de una forma más centrada y eso que acaba de pasar es una muestra de que hay mucho riesgo, ¿no?, y que usted, bueno, que haces nada. Desde que empecé como operadora ya, cinco meses. ¿Cinco meses? Cinco meses. Sí, porque esa no, la verdad, le agradezco mucho al mí. No, estuviste bien, porque, pues, que te diera la oportunidad de continuar con un poquito tiempo. Por eso él me preguntaba y me lo dijo, pues, profesionalmente, porque también otra persona dice, ya, se va, no quiero más. Esa persona, yo le agradezco mucho a Julián por ese tema y que gracias a él es donde estoy ahora, ¿no?